Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV Bienvenidos al canal y a este momento épico, muy complicado, muy difícil en el que la mayor parte de las cosas para hacer esta misión del asalto a la base alienígena se me ha caído, se me ha caído por completo porque tenemos un día para que entre el informe del consejo si entra el informe del consejo y no he hecho el asalto a base alienígena seguramente perdamos muchísimas facciones incluso después de hacer la misión no tenemos garantizado de que no vaya a ser así y luego ese bips que quería hacer para esta misión que iba a ser el primero y que se iba a comer todas las balas pues se me ha caído o sea se me ha caído porque le queda un día para la reparación y un día para el informe del consejo por lo cual no puede seguir pasando el tiempo luego llegan los soldados al nuevo cuartel general perfecto porque me hacen falta porque ahora mismo tengo purito sniper y bueno pues como le falta un día igual vamos a ir con tres sniper a la misión por si fuese, no fuese suficiente bueno pues yo contaba mucho con el zen y con el elerio geratinoso para ese lanzallamas así que bueno por esa parte le he puesto el cañón de raíl y a lo mejor ahí podemos tener un poquito de margen pero no lo creo así que otra cosa que se me ha caído luego el armamento táctico bueno cinco días, las heridas de precisión botiquín mejorado todo lo que quería para la misión del asalto a base alienígena no lo voy a tener me servirá para otros gameplays, para otras misiones para más adelante, sí, pero ahora mismo que es para cuando lo necesitaba y todos los movimientos que estaba haciendo iban en esa dirección pues a la mierda así que no nos quedará más remedio que improvisar empezamos asalto a base alienígena vamos allá os enseño el equipo que he podido montar con lo que tenemos porque lo único que he podido hacer es quitar al francotirador y ponerle, o sea, añadir esta unidad que claro, o sea, tiene un problema que, o sea, no lo puedo llevar así vale, por todo lo demás o sea, ya estáis viendo que los demás bueno, pues están en reparación o están heridos al golear le queda un día o sea, no puedo hacer no puedo hacer otra cosa así que Luckyman, vamos prepárate que nos vamos con tres sniper en una misión cerrada en una base y no sé qué es lo que vamos a hacer y luego encima para probar dos nuevas armas que no sé qué tal funcionarán como es el láser pesado y el cañón de Riel en lugar del lanzallamas what a cat iniciamos misión no sé qué va a pasar no tiene buena pinta pero oye, así es o sea, así es X-Call mira, Energyman vuelve a estar activo para el aterrizaje ahora, ¿no? o sea, ahora podría haber sido, pues nada un minutito o sea, me lo podría haber llevado y no tanto sniper Dios, y si vuelvo volver a la base voy a intentarlo voy a volver a la base que no pase el tiempo que no caiga el informe que no caiga el informe lo voy a intentar a ver vale, me voy al cuartel voy al cuartel ver soldados a ver si lo puedo cambiar en el último momento bueno, le voy a dar a hacer la misión además así venga, le voy a hacer la misión sí, sí asalta la base alienígena asalto, asalto ok vale, y ahora le eliminamos eliminamos al sniper ¿dónde está X-Energyman? ¿dónde está X-Energyman? ¿dónde está X-Energyman? ¿será la diferencia entre la vida y la muerte? esto que estamos haciendo vamos ahí y pesada con X-Energyman genial genial vale, que llevas llevas granada llevas granada no quieres llevar llevamos dos botiquines dos botiquines el escope el soldado C el soldado C no lleva nada de equipamiento esto lo tenemos que cambiar también con el nuevo equipamiento del nivel 2 ¿verdad? personalizar a ver equipamiento sí, claro no puede llevar nada más aún así él ya se lleva a sí mismo que espero que sea muy potente tenga ahí ese cañón de riel vale, pues así lo tendríamos a ver si podemos hacer la misión asalta a la base sí, sí, sí perdón hemos vuelto a salir por el lado que no era vale, era ya sí es que estoy un poco nervioso vale o sea, iniciar misión venga iniciamos misión iniciamos misión nada de informe vale o sea, no hay informe no hay nada de nada ¿verdad? o sea, ahí puede ir a la visión vamos, vamos, vamos no me salga no me saltes el informe no me saltes el informe 31 de mayo 11 venga no, 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 no lo conseguimos lo conseguimos lo conseguimos podemos hacer la misión no todo con el sniper dos snipers venga, vale o sea, bien venga hemos tenido un poquito de suerte en el último momento bueno, esta llave que he construido yo con mis materiales y con mis manitas vale, con estas manitas tenemos, según el mapa si el mapa es exacto que debería serlo, ¿no? de la nave es bastante amplio al principio o sea, que los snipers pueden ir bien a los dos laterales dos laterales con el zen en el medio a lo mejor veremos estos carriles a ver cómo funcionan eso que hay ahí en el medio y a lo mejor tiramos hacia una puerta hacia la derecha y cogemos un segmento cogemos una de la segmento del principio de lo más ancho, ¿vale? entonces iríamos por ahí bueno, lo iremos viendo pero hacer una estrategia así pues como un poquito en punta de flecha igual que ellos ¿vale? o sea, igual que la estructura en punta de flecha a medida que se vaya estrechando pues tendremos más presión el único problema que los que estén en la primera línea son los que se van a llevar mayor daño y seguramente son los que terminen cayendo porque si tiene que caer alguien serán los de la primera línea y con los demás empujaremos hacia 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 el fondo que no sé qué tenemos que hacer objetivos de la misión vamos a verlo bueno en principio creo que podemos hacer algo, ¿eh? creo que luego a lo mejor la podemos sacar bien objetivo de la misión penetrar en las defensas de la base vale, bien esa parte me gusta neutralizar todas las fuerzas invasoras vale esa parte jodido pero también identificar y capturar al comandante de la base si es posible vale, en serio o sea, en serio tenemos el de lanzar que no lo sé vamos a verlo porque hostias y si no lo tengo entonces porque yo quiero completarlo todo quiero hacerlo todo o sea vamos a verlo me suena que sí me suena que sí pero no estoy seguro a ver a ver como volan mis soldados bueno, se nota ahí el sigilo como entran la cinemática el silencio ahí un sonido como como de otro lado parece que viene de otro lado y eso que mierda es jefe central no lo estás viendo sí, claro eso les va a asustar mucho lo del infierno claro que sí jefe central bueno, pero ¿qué es eso? tenemos confirmación visual de los enemigos pero yo no me confiaría demasiado esperamos una fuerte resistencia probablemente estén tomando posiciones mientras hablamos vale esto no es exactamente como el plano que yo he visto vale contaré con que hacia la izquierda y hacia la derecha una vez que pasan nuestras habitaciones no habría nada o sea que vale para la idea que yo quería sería esta pero yo puedo entrar por aquí a ver por ejemplo yo cojo el C ¿vale? y si le quiero llevar por aquí no me deja vale a tomar por culo mi estrategia era buenísima en serio era buenísima o sea para nos amoldábamos a la estructura de la nave y era muy buena era muy buena sabemos que hay tres puertas sabemos que hay tres puertas aún así creo que voy a dividir vale voy a dividir lo primero que vamos a dividir son los sniper vale el primero que vamos a mover no va a ser el cannon fodder va a ser 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 al gecko al gecko que no tiene cobertura completa no sé si tiene cobertura completa bueno por aquí no tiene ninguna cobertura completa para poderse fusionar y ponerse ahí en piel mimética modo sombra modo oculto que a mi me mola mucho y pegar buenos tiracos así que lo que sí que podemos hacer es dejarle media cobertura en una situación bastante buena en el que yo todavía no sé si me van a salir por ahí abajo por el medio si esas cúpulas se pueden abrir no tenemos ni idea otra vez estamos con la incertidumbre vale ya estoy viendo que no era vale era la niebla sí sí es como era como nos lo ponían era como nos lo ponían lo único que no lo había entendido bien porque la única manera de poder acceder son estos pasillos por la parte de abajo no se puede medio pues lo voy a hacer más o menos como había pensado ¿sabéis? vale a ver vamos a poner la vista táctica desde aquí me gusta vale el sniper dividimos el único problema de dividir aquí es nosotros por ejemplo no tenemos enemigos al lado de la derecha pero si vamos por el medio podemos tener por la izquierda de repente aparecen por el medio y por la izquierda estos esta columna de aquí es la que más va a sufrir va a ser la que más va a sufrir por lo cual tiene que ser la más resistente y la más dura ¿vale? y luego por la derecha vale vamos a aproximar un poco vale luego por la derecha smokey ¿dónde debería ir smokey? por si las cosas se ponen feas ¿quién tiene una granada de fantasmas? las granadas vale que no hay humo no no he venido con granadas fantasmas no he venido con granadas fantasmas vale se tiene que estar ¿qué? recuperándonos se murió o sea no no puede ser me acabo de dar cuenta acabo de recordarlo no no esto es como el estrés postraumático no no puede ser no bromeo poca poca joda con eso poca broma con eso smokey meniquita a ver pero si ha sido un poco así ha sido un poco estrés postraumático estilo hostias no me acordaba que había muerto puta mierda vale venga pues muevo al zen movemos al zen también te quiero en cobertura vale aunque seas pesado te llevaría hacia la izquierda tampoco te quiero exponer ahí no te quiero exponer ahí a ver aquí cerraría vale me gusta que cierra ahí entonces entramos con el otro y cerramos ahí pero ahí tenemos problema con los explosivos es que estaba pensando meto a otra unidad aquí y cierra con el zen pero no 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 vale a ver aquí tenemos doble pulse energy man energy man energy man tú también tú deberías ir aquí energy man vale energy man tú ya tienes tu sitio para allá que vas vale te preparas aquí en media cobertura con el sniper ok el otro sniper el peor el que menos experiencia tiene el que tiene muchas probabilidades de fallar o sea la columna de la derecha que en principio debería ser la que menos va a sufrir vale el fusil de asalto con smokey joder es que deberían ir dos por el medio prácticamente o sea pero prácticamente el láser pesado igual el láser pesado todo aquí media cobertura es que me me preocupa el avanzar ahí demasiado me preocupa bastante vale vamos a ponerlo aquí media cobertura lo dejamos en guardia que todavía no tengo ninguno en guardia vale y seguimos moviendo smokey vale smokey 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 tienes cobertura aquí pillas cobertura media cobertura avanzarías mucho pero te necesito adelante vale ya que va smokey mierda parece que hemos encontrado a donde se llevan a los abducidos pero eso aún no explica cuál es el propósito de todo esto bueno pues ahí ya tenemos a los mutones avanzado demasiado y he ahí el castigo ok vamos a meter aquí al zen ahora encima me meto a la izquierda si hay enemigos ahora a la izquierda pues lo acabamos de liar pero bien vale nos ponemos ahí con el escudo perfecto actividad alienígena que bien que bien mierda de mutones vale uno hacia la derecha se mete hacia la derecha me voy a disparar desde ahí no sanguinario se pone en sanguinario vale fallado fallado ahí la primera como que casi vale siguiente igual dispara dispara la siguiente unidad 5 de daño 5 de daño la he metido a smokey la he metido 5 de daño a smokey vale eso no me mola nada eh smokey ok probamos a ver cañón del riel como va fusil francotirador a ver tiene tiene tiro no si que tenía tiro a ver un momento tu tienes tiro desde ahí no tu vas a tener tiro no tienes nada tú vas a seguir avanzando avanza vale por ese lado avanza a ver el cañón de riel lanzallamas propulsor vale la denetaría una es que con esto no creo que las pueda meter con el lanzallamas vamos a ver a ver con el lanzallamas nada que va nada 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 a ver disparar 27% 48% le dejamos en guardia vale le dejamos en guardia porque no me merece la pena eh smokey 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 es muy pronto para lanzar el humo pero oye no me han dado no le han dado a y entonces a quien han dado a quien le han hecho daño hostias vale claro han ido a por ti han ido a por ti que listos son por los misiles vale no hay problema vamos a meterles un misilaco aquí a los mutones les quitamos cobertura vale vamos a desorientarlos un poquito 90% ahí yo creo que aquí tenemos bastantes posibilidades de joderlos también le podemos meter el misil triturador que les estaría quitando 4 de daño me parece bastante más interesante sobre todo porque tienen cobertura ahora mismo vale vamos a quitarlo vamos a ponerle el cohete y triturador más interesante a que si mis pequeños mutones a que a vosotros os gusta a vosotros os parece pues un misil como más atractivo como más apetitoso pues ahora comer aquí viene el misil apetitoso cabrón cohete y triturador 4 de 4 os devuelvo el daño que le habéis hecho a mi unidad y así es como se hace vale pues vamos a retroceder nos ponemos aquí en media cobertura antes sacamos al al sniper vamos a sacarnos antes al sniper de aquí le ponemos aquí en media cobertura ahí a ver que disparo tengo 48 68% este sí que me gusta 35% de crítico le meto le meto el crítico de 35% se lo meto disparo a la cabeza venga que tiene tiempo para recuperarse yo creo venga 68% no es un mal porcentaje 65% de crítico es el gecko vale o sea es nuestro sniper que normalmente no suele fallar así que estoy confiando en que este no le falle vamos allá vamos allá vamos allá mi sniper vamos allá fundetel toma ya que buena muy buena muy buena muy buena mutón ha caído crítico 11 de crítico le acaba de meter un verdugo toma verdugazo que te acabas de comer pequeño mutón cómete eso ok ha sido perfecto eso ha sido perfecto y muy bonito vámonos aquí vamos a meterle un botiquín tranquilamente le metemos el botiquín curamos la herida vale estamos juntos estamos todos juntos vale 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 así me gusta así me gusta a mi vale el del láser ahora mismo bueno pues no le puedo avanzar le tendría que dejar en cobertura o lanzar otro pepinazo y cargarmelo cargarme no le dejamos es que me va a disparar el láser pesado desde aquí y no le va a hacer nada no le va a hacer nada porque lo va a fallar todo y va a gastar munición y yo no quiero que haga eso vale si te pones aquí por ejemplo y este no tiene para ponerse en guardia o sea no tiene para ocultarse por lo que veo no entiendo por qué porque tiene el lanzamisiles y todo y le va a hacer difícil ponerse en cobertura o algo debe ser por eso ¿no? contención tampoco tiene contención porque no tengo el objetivo a vista no le tengo en la vista tiene el láser pesado tiene armamento es que no le puedo avanzar lo suficiente tampoco le quiero dejar en guardia no quiero gastar el misil no quiero gastarlo pero a lo mejor debería a lo mejor debería no no debería tan pronto ponerle aquí con el zen a ver sí que entra ¿verdad? le voy a poner aquí para la siguiente vamos ahí cobertura no hay problema perfecto le damos a evitar cobertura les toca actividad alienígena vamos allá vamos allá va por el sniper va por el cannon fodder ha fallado bien bien ha fallado a ver qué hace este mutón dispara 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 vale no ha ido por el zen ha fallado ha ido a por el fuego pesado muy bien nuestro zen nuestra potencia de fuego nuestra unidad más resistente sigue intacta y eso me da esperanzas me da esperanzas para poder completar la misión me gusta me gusta a ver a ver el sniper vamos el cannon fodder que coja y experiencia vamos cannon fodder tú puedes marcar la diferencia vale 45% es muy mal porcentaje ese 45% es muy malo te vas a poner en guardia vas a poner en guardia desde aquí a ver si haces algo a ver si consigues algo guay para nosotros vale fusil láser le ponemos aquí en cobertura a ver como lo tenemos como lo tenemos yo creo que avanzas aquí bastante no cogería cobertura es que esta sería perfecta porque también me quiere alejar un poco de de esta unidad ¿no? de este de este mutón vale pues le pondría aquí por ejemplo media cobertura para los dos media cobertura para los dos yo creo que sí es que desde ahí arriba a ver mira desde ahí arriba y no sé si yo voy a tener ángulo lo tengo complicado ¿eh? con el robot para poderlo avanzar y eso claro luego por ejemplo como haría con el resto de unidades para para poderle contener porque lo que quiero es contenerle ahora mismo yo por ejemplo podría contener a este bicho 25% además le jodería la cobertura pues le voy a dar a contener sí, sí le voy a dar a contener que creo que jode la cobertura a ver contenería lo gráfica no con el enlace se ve que no jode la cobertura no pasa nada vale ahora 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 lo que haces es a ver ¿qué más? vale avanzas con el láser vamos allá avanzamos avanzamos las unidades a ver porcentaje 47 52 muy mal porcentaje pero malísimo vale le dejo en guardia le dejo en guardia vale a ver 68% buen disparo es un buen disparo 48% 25% de crítico vamos allá tendría que disparar a través del zen voy a quitarlo de ahí por si acaso vamos a quitar aquí voy a poner aquí vale vamos a ver porcentaje que tiene 46% de daño yo por ver el cañón de riel a ver un poquito cómo funciona venga métele a ver cómo va esto what a cat vale bueno pues no es tan potente como yo creía y aquí va a hacer más destrozo vamos bueno pues a ver si falla él lo aciertas tú más probabilidades de acertar que no venga confío en ti sniper vamos vamos fallado vale no pasa nada no pasa nada da igual un tiro difícil tiene un tiro bastante complicado lo mismo no le voy a dejar joder que pasa que se mueven poquísimos mis unidades se mueven muy poco le ponemos ahí le ponemos un guardia vale vamos allá les toca actividad alienígena a ver qué pasa hostias oigo pasos algo gritaba por ahí vamos ahí fuego de cobertura fuego de cobertura dale 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 lo ha fallado mierda vale alguno más alguno más el otro sniper el otro sniper 6 de daño 6 de daño el del medikit me acaba de hacer ahí un buen crítico este está en contención está en contención vale ha fallado perfecto genial hostias vale métete métete un medikit claro aceptar vale cuatro puntos curado no no me están debilitando no me puedo quedar aquí vale porcentaje 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 ahí pero me quedaría fuera de cobertura aquí igual vamos a ver si el sniper vamos a ver si el sniper vale 58% venga inténtalo vamos a intentarlo porque es que es mucho si lo consigue es mucho lo que podemos conseguir para avanzar dale 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 fallado joder con la puta media cobertura que tiene ahí que parece que está dentro de un tanque el bicho vale a ver 45% este pues que dispare porque es que le he dejado en guardia y no ha hecho nada a ver si por lo menos nada tampoco tampoco nada fallado yo que se les estoy asustando será vale cabrón es que me tiene me tiene pillado eh me tiene pillado a ver si yo por ejemplo me lo pongo aquí que estaría en cobertura verdad aquí con el mulo lo tendría un poco más complicado es que no quiero gastar el lanzallamas con él y pillo eso vamos 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 porque joder que dices tío mierda esto son esto es lo que había escuchado esto es lo que había escuchado que bien que bien la acabo de liar la acabo de liar pardísima ok y smokey le he metido el botiquín por lo cual no tengo el humo el lanzallamas no llega para estas unidades vale te lo tienes que cargar o sea 85% te lo tienes que cargar no me jodas no me lo falles vale buena 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 bueno estos ya no podrán luchar más no esos no para ver cobertura hombre aquí no sé por qué no me está poniendo la cobertura porque debería ser una cobertura esto vale no lo veo vale son de 3 3 de daño pues disparar el cohete a ver disparar el cohete no sé dónde le he dado no sé qué ha pasado a ver un momento queda disparar el cohete porque no aquí vale 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 disparar el cohete a ver hombre en principio yo creo que nos los cargamos ¿no? lo ponemos ahí 90 90 para para los dos que no sé por qué no me está cogiendo el de arriba parece ahí me cogería a los dos pues toma piña toma piña vamos o sea espero que no sobreviva ni uno vamos 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 bien a tomar por culo los los drones o sea ahí arrasando arrasando vale y a ti no te queda más remedio pues que avanzar vale aquí con con media cobertura así avanzamos hay que ir a por ese mutón vale a ver qué hace actividad linígena vale ese de que es confianza se viene abajo me ha gustado what a cat sí pues su confianza me acaba de emiter otro 6 o sea me acaba de emiter otros 6 el mierda este el mutabarón este el mutón joder cago en la leche y ahora por qué no mueve el robot vale mueve el robot que te necesito te necesito te necesito te necesito vamos ahí vamos que la siguiente la segunda etapa de la estrategia que vamos a hacer va a ser diferente a ver lanzallamas es lo quemo lo quemo a la mierda dale dale que lo quemo vale 6 6 6 de daño además todo esto está ardiendo venga arde arde maldito mutón asqueroso vale el sniper le tienes 45% venga inténtalo no por lo menos le dejo en guardia es que es que en guardia no le da 25% 45% inténtalo inténtalo lo dudo mucho pero vamos allá vale fallado no os lo esperábamos no hay problema vale te vas a quedar en guardia ah no 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 te vas a meter el medikit si te vas a meter el medikit porque no quiero que muera no quiero que muera eh 2 de curado como que 2 de curada quien le ha metido el medikit no se lo ha puesto pero que gilipollas no se lo ha puesto a el porque porque debería estar al lado no acabo de liarla acabo de liarla otra vez vale no hay problema vamos aquí a ver si me deja ahí con media cobertura a ver porcentaje 40% 40% le dejo en guardia le dejo en guardia ya estaba por lanzarle la granada y asegurarme pero me voy a arriesgar es que necesitamos explosivos y todo lo que tengamos ahí para para lo que nos venga adelante vale el cañón de láser todavía no lo he podido utilizar otra unidad la delante igual aquí también nos estamos arriesgando espero que el próximo turno el fuego lo termine de quemar vale avanzamos con el sniper media cobertura le tenía que haber metido ahí cobertura completa que se me transformaba en camaleón vale ok dos de salud regenerada perfecto vamos allá dos está en pánico vale en pánico espero que no nos dispare en pánico a ver que hace sigue moviéndose vale no se ha movido está en pánico me gusta me gusta que esté en pánico me gusta que entres en pánico vale vente aquí vale perfecto este tipo de cosas no me las puedes fallar a que no o sea disparar cien por cien a tomar por culo y así es como se despide un mutón muere un mutón vale hemos cagado o sea hemos metido la pata pero muy al fondo sobre todo con con el último botiquín o sea le hemos liado pardísima muy barba vale así que ahora vamos a hacer un turno de de guardar y de regenerar de recargar las armas vale recargamos por aquí como vale el sniper de momento parece que no hay enemigos vamos a recargar tú como vas como vas como vas para recuperar nada tú recuperas nada cohete triturador a ver vale tú te vas a quedar en guardia protegiendo mientras los demás seguimos recargando el sniper vale el sniper pues nada le podemos mover sin ningún tipo de problema por aquí no hay unidades enemigas lo vamos a poner aquí cerca que algo hará porque desde luego lo que ha hecho lo que ha hecho aquí o sea perfectamente podríamos haber no tenido esta unidad y no habríamos notado mucho la diferencia vale este está recargado totalmente necesito necesito está demasiado abierto esto estoy por darme la vuelta hacerme todo el rodeo y meterme por ahí por la derecha así como os lo digo sabéis vámonos aquí avanzamos lo justo vale vamos a resituar a las tropas a los soldados de élite porque hay algunos que están débiles y que ya no deberían estar delante vale más uno de salud regenerada perfecto se va regenerando oye pues lo mismo ha estado bien el no tener que gastar el botiquín he oído algo moverse si what a cat lo estáis oyendo que mierda es eso que suena así lo va a descubrir nuestro canon si si que lo va a descubrir nuestro canon vale te metes aquí a la derecha tranquilo he visto por ahí que necesita una recarga a ver y tanto que necesitamos una recarga vamos allá vale recargamos por aquí hay fuego así que no nos puedo dejar a ver cobertura completa a la ser pesada ahí vamos espero que no veamos ninguna indígena vale le puedo avanzar hasta ahí perfecto se quedan ametralladora ligera ametralladora ligera nuestro energy man que tiene que seguir recuperando vida vamos a ponerla aquí que no tiene cobertura todo esto que creo yo que sí pero no vale le ponemos en guardia no los quiero avanzar te ponemos en guardia a ti también vale y tú sí te vas a poner en cobertura completa que no te van a ver ahí vas a cobertura completa se pone en oculto nuestro gecko preparando para entrar ahí escucho escucho ruido a la derecha escucho ruido a la derecha creo que han entrado ¿no? no, no han entrado no han entrado vale nuestro cannon fodder a ver que es el número 5 ahí lo tenemos vale pues abre la puerta vamos cannon fodder abre la puerta son tuyos son todos tuyos a por ellos cannon fodder ¿qué ves? ¿qué ves? hostias ahora puedo avanzar bastante con el cannon fodder le puedo poner ahí pero de momento de momento le voy a dejar en guardia le voy a dejar en guardia no nos vamos a precipitar porque antes hay que mover estas unidades de aquí vale estas unidades avanzan mientras las otras se quedan en guardia el zen aquí igual al lado a la derecha con cobertura apoyando vale perfecto le dejamos en guardia como con todos vale esto igual te quedas aquí en guardia protegiendo para el siguiente turno entra el sniper se queda ahí en guardia vale tú igual vas a entrar ahí a ver te quedas aquí media cobertura cobertura completa perfecto detrás del sniper el sniper hay que meterle y este no hay que acercarlo tanto lo ha arriesgado mucho la competitividad alienígena seguimos escuchando el sonido un poquito ahí en la dirección yo creo que ahora ya sí va a ser un poquito el momento que lo haya descubriendo nuestro cannon fodder o nuestro sniper invisible a ver donde tiene otra cobertura completa no tiene cobertura completa por aquí pero la tiene aquí por ejemplo vale y la tiene aquí aquí la tiene también vale entraríamos ahí hacia la derecha entraría con cobertura completa vamos a ver qué es lo que nos espera enseguida vale media cobertura cobertura completa perfecto sigue con el camuflaje vale así el otro sniper no va a estar tan solo rotamos y vamos a por el otro sniper vamos a por el cannon fodder que he visto aquí una columna que el problema de esto es que creo que estalla así que no es un buen sitio para ponerlo vale no tiene mucha cobertura vale de momento le voy a dejar aquí le dejo aquí en guardia es que creo que esto explota si lo disparan explota si me puedo arriesgar me arriesgo ahora bueno pues me arriesgo ahora con él se pone ahí en la cobertura parece que no hay extraterrestres por aquí de momento vale pues vamos a ir avanzando avanzando a ver quién avanza primero Smuky vamos a Smuky 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 aquí con media cobertura media cobertura me vale a ver en el centro de mando no parece que haya nada en eso que parece un centro de mando ahí arriba vale avanzamos avanzamos vamos a coger la parte de la derecha recibido vale está en aquí con media cobertura perfecto que podrían almacenar en esos depósitos ni idea pero no me gusta no me gusta no sé que lo podamos disparar y sea un explosivo que pueda utilizar no lo quiero ok vale el del láser pesado se mueve poquísimo pero poquísimo vale o sea no me queda más remedio dejarla aquí contra la pared cobertura completa para que lo fusilen vale seguimos avanzando vale tú avanzas el último por supuesto aquí en línea donde te quedarías te quedarías aquí igual como me aparezcan ahora me tienen un explosivo están situados super mal todos ahí apiñados y no me gusta pero vale actividad alienígena que todo vaya bien parece que todo va bien vale perfecto necesito necesito una cobertura completa para el sniper que listos son por eso no me ponen aquí una cobertura completa para el sniper porque se va a tener que que quitar el camuflaje que no a ver mi sniper camuflado la siguiente cobertura de columna columna no creo que llegara vale pues canon poder 1 busca sitio busca sitio allí demasiado avanza demasiado aquí el problema que se me queda pero bueno no me avanza demasiado ahí ya estoy prefiero correr el riesgo con el canon joder corremos riesgo no sabemos que es los contenedores me quiero acercar o sea me quiero acercar quiero ver estos contenedores que podría ser no sé cuando estemos aquí si podré bajar a verlos o seguiremos dependiendo que es lo que que es lo que nos encontramos vale avanzamos al zen avanzamos al zen tomamos posesión del del pasillo vale ahora ya que hemos decidido tomar la posesión ya hay que hay que dominarlo hay que controlarlo vale doble pulsa a ver con el láser pesado el láser pesado ahora mismo también pues todo lo que pueda avanzar todo lo que pueda avanzar lo pongo aquí al lado de la derecha que me voy a ir avanzando por la derecha vale el sniper aquí tengo cobertura completa puede seguir en invisible pero para qué le quiero ahí en invisible para nada pero aquí sí aquí sí porque aquí yo le puedo poner en guardia y algo hace vale perfecto ehm energy man energy man vamos a energy man vamos ahí con cuidado te quedas en guardia protegiendo cobertura del pasillo por lo que pueda entrar por ahí vale y medikit aquí a la derecha inspiro no avances mucho no avances mucho no avances mucho vale no hay alienígenas no hay alienígenas actividad alienígenas escucha el sonido también venir por allí seguimos avanzando nos toca what a cat no nos toca crisalidas mierda 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 vale un disparo de reacción vale creo que es súper tarde no sé dónde va a disparar no sé dónde va a disparar pero le ha metido 5 o sea no sé dónde ha disparado pero le ha metido 5 5 de daño a una de las crisalidas what a cat y menos mal menos mal que tengo el lanzallamas menos mal que no hemos gastado nada con el lanzallamas lanza piña lanza de todo o sea what a cat no nos pueden atacar o sea es que no nos pueden atacar hostias que es verdad que sí que he gastado una de las lanzallamas what a cat o sea what a cat con las crisalidas y con el lanzacohetes hostias vale a ver qué tenemos qué tenemos qué tenemos a ver canon foder canon foder canon foder a ver qué porcentaje 62-85 hostias no me falles uno con 85 te dispara la cabeza venga con 45% de crítico es tu inauguración por favor no la cagas en esto no la cagas en esto somos un equipo somos un equipo somos un equipo no somos un equipo somos un equipo somos un equipo 8 de crítico que se acaba de hacer o sea no ha hecho partida ha estado ahí en el lado de la derecha como pues nada o sea como un supleto ahí que no hacía nada que no pintaba nada y de repente en el momento más crítico más preciso donde lo necesitábamos reventando muy bien muy bien me ha gustado mucho te dejo en guardia vamos ahí cañón de riel lo mismo yo creo te quedas en guardia que nada entre que nada venga vale igual laser pesado laser pesado laser pesado le podemos acercar un poco aquí cobertura porque si no va a disparar desde demasiada desde demasiada distancia le dejamos en guardia también el gecko lo ha hecho tan bien o sea lo ha hecho tan bien vale te vas a poner aquí vas a perder bueno ya ha perdido su invisibilidad ya nos da igual en guardia también vale y aquí pues pues lo mismo en todo el medio o sea le dejo en todo el medio en guardia a ver se quedaría ahí aquí aquí va y le dejo también en guardia vale el único problema que lo mismo me disparan todos a la vez y eso no puede ser eso no puede ser yo necesito quitarme una crisalidad necesito quitarme esta crisalidad no me puede picar ninguna y además si me creo que ya está ¿no? creo que no queda ninguna o queda una por ahí vamos a verlo queda una queda una vale avanza actividad alienígena avanza avanza empieza el primer disparo disparo de reacción vamos hace disparo de reacción y fallado vale el cañón de riel es una mierda muy tocha vale seguimos sigue otro siguiente disparo de reacción que no se acerque joder 5 de daño 5 de daño fallado 5 de daño uno que ha fallado sigue avanzando 4 de daño reventada no lo hemos dejado que se acerque no nos hemos dejado que nos pique y nos transforme en zombie y nos joda la vida muy bien le dejamos en guardia vale preparado muy bien lo hemos hecho muy bien el cañón de riel venga que demonio recarga ahí tranquilamente igual te dejo en no recarga que se quede uno en guardia fusil de flancotirador igual me lo recargas me lo recargas todo y tu te quedas en guardia perfecto perfecto nuestro sniper también ahí recargando joder nuestro caronfoder que bien lo ha hecho actividad indígena escucho más patitas he escuchado más patitas me ha parecido escuchar más patitas bueno pues ya sabemos hay crisalidad si eso quiere decir que nos asustamos y como nos asustamos jugamos todavía muchísimo vamos a la defensiva vamos ahí media cobertura avanzamos un poco y en guardia a día siguiente vale corre un poco de riesgos voy a la cañón de riel un poquito a la derecha dios santo que es lo que estamos viendo what a cat no lo sé no quería creerlo pero está claro que los alienígenas han estado experimentando con los abducidos lo esperarían conseguir con ello está guapísimo esto está muy guapo vale vale media cobertura igual aquí media cobertura lo hemos reventado te quedas en guardia el que se ha quedado en guardia también debería recargar ahora vale a ver sniper 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 el gecko no tiene una cobertura completa en algún sitio aquí tiene cobertura completa se convertiría en invisible y en principio no me detectarían que no vamos allá confío en ello si no estoy exponiendo a mi gecko demasiado vale perfecto perfecto tú aquí atrás por supuesto además que como tiene el misil pues va mucho a por él así que hay que cuidarlo vale media cobertura aquí avanzamos los demás tengo bastantes en guardia avanzamos a nuestra cannon fodder a nuestra sniper perfecto se escucha el sonido por ahí en esa dirección wow vale avanzamos con nuestro cannon fodder vale cannon fodder 1 ahí media cobertura pilla media cobertura a ver qué tal parece que no ha visto nada pues ya que no has visto nada sigue subiendo vale te quedas aquí escondido perfecto 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 con el fusil de asalto smookie vale con el smookie vamos a ponerte aquí no creo que esa energía me quite vida ni nada de eso no porque me estoy poniendo casi justo encima no parece que no vale todo está demasiado tranquilo eso no me gusta me muevo a la posición vamos a ponernos en una manera de salida ok te quedas en guardia vamos a tomar posiciones vale tú te vas a quedar aquí te vas a quedar en guardia vale perfecto ahí eh nuestro sniper es que aquí no tengo coberturas completa para poderte mover te puedo mover a este lado de acuerdo que es lo que vamos a hacer vamos 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 limpiamos la zona no hay nada no hay actividad alienígena vale tú vas aquí al fondo detrás perfecto vale ahí le dejaríamos en cobertura no me gusta aquí estás más protegido aquí venga y avanzas lo suficiente como para no quedarte atrás también es un peligro que se queden demasiado atrás actividad alienígena parece que está todo tranquilo seguimos avanzando vale seguimos avanzando vamos a ver cómo avanzamos ahora cómo tomamos posiciones vale por aquí por la derecha podría coger el sniper este sniper a ver tendrías aquí para una cobertura completa aunque fuese no no me interesa y en esta pared de aquí tienes cobertura completa no tiene ni cobertura ah sí que me lo estaba tardando en poner cobertura completa vale cobertura completa cobertura completa perfecta vale vamos a asegurarnos porque vale nos aseguramos cobertura completa vamos allá indetectable vale pero a mí no me pueden detectar vale perfecto vamos a situar a las tropas para que entren en esta línea de aquí hostias tres crisálidas tres putas crisálidas necesito al de los misiles necesito al de los misiles situarlo aquí lo necesito vale vamos a movernos vamos a movernos a ver con el humo a ver ahí vamos vale este no va a subir hasta el último momento este aquí o sea al lado al lado del del zen vale y este de los misiles o sea es que tiene que ir con muchísimo cuidado con el otro sniper vale este sniper le pondríamos ahora aquí en media cobertura no debería avisarlos el sniper donde está ahora mismo tiene muchísimo peligro o sea que si si tenemos que atacar deberíamos atacar desde aquí desde la derecha tendría que sacar el sniper de ahí no porque pueden subir por cualquier lado pueden subir por cualquier lado da igual da igual da igual vale o sea que tengo que situarlos bien vale te quedarías en guardia es que allí no va a hacer nada allí no hace nada debería adelantarlo pero claro ahí me arriesgo vale le pongo media cobertura que se quede para guardarse vale perfecto que pille la cobertura media cobertura de cara a lanzar un misil desde aquí a las crisálidas necesito lanzar ese misil a las crisálidas vale también debería tener apoyo es que si no saliese bien actividad alienígena a ver que hace no saben que estoy aquí no saben que les he detectado perfecto vale perfecto perfecto también el misil es que sería tan perfecto vamos a seguir colocándolo vamos a seguir colocando al operativo me dirijo allí vale me dejo en guardia por si acaso vale media cobertura a ver ok este que se quede aquí resguardado sin problema el del misil es que todavía no le quiero avanzar más porque lanzar el misil desde aquí llega no llega por poco a lo mejor en la siguiente a ver que no le detecten a ver que no le detecten que no le detecten creo que no le han detectado que se quede resguardado porque a la siguiente yo creo que sí que metemos el misil sin problema para que se quede en guardia igual aquí que avanza media cobertura ajá me muevo vale no la jodas no la jodas creo que no la ha jodido actividad alienígena juego vale se mueven se mueven se mueven se mueven vale no sé porque está en guardia porque está en guardia mierda ya puedes acertar por lo menos no pasa nada vale fallado creo que mi falla ha sido dejarlo en guardia por eso me han detectado vale momento 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 piña creo que puede ser un momento bastante decisivo porque están todos ahí reunidos si llega la piña le pongo la piña la piña en el coco y el coco debajo del mar vamos allá vamos allá porque esto puede ser muy decisivo aunque se me quedan dos putas crisálidas fuera se me quedan dos crisálidas fuera no me jodas 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 como puede ser como puede ser que se me queden las crisálidas fuera míralo es que se quedan fuera puedo intentar y si no disparo y si no disparo o atacar o atacar como se me ha jodido la cosa como se me ha jodido la cosa por ponerlo en guardia un turno más un turno más y lo teníamos un turno más y lo teníamos poder que rabia que rabia cuando lo tengo tan cerca como lo podría hacer como lo podría hacer porque es que este creo que si se mueve ya no tiene ya no puede lanzar los misiles y es que que estén así de juntos difícil, ¿verdad? pero bueno, estar así de juntos si eso estallara se lo pudiera acertar un poco más bueno, yo creo que sí que pilla las crisálidas no, pilla una pilla una un poquito de repilón o sea, esto sería para cargarse a los drones vamos a esperar vamos a esperar voy a esperar sí es lo que voy a hacer voy a esperar vamos allá a ver, porcentaje sí, 92% hombre 92% 92% 92% me quito un drone venga 92% no me lo falles joder muy buena tomar por culo el drone tomar por culo el drone vale nos ponemos al rabote aquí listo para ir aquí vienen vale a ver no sé si se moverán si avanzan un poco avanzan, 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 avanzan avanzan han avanzado que me han jodido pero bien han avanzado que me han jodido pero bien con el lanzallamas no los puedo meter demasiado están demasiado cerca encima se han quedado en un sitio ahí súper ocultas Dios le voy a tener que poner aquí justo en el borde ¿sabéis? o sea what a cat what a cat le tengo que poner en el borde no porque es que me lo van a fundir o sea van a ir las cristalidades van a ir a por él qué putada se me está se me está yendo todo se está yendo todo 68% me cargo al dron pero van a ir a por él las cristalidades a ver qué tienes qué tienes qué tienes nada aquí disparos malos disparos bueno tú te vas a quedar en guardia porque otra cosa no vas a hacer a ver es Mookie claro me pueden detectar encima no tengo la granada de humo no sé si me pueden detectar vamos a alejarnos vale pierdo pierdo me da igual pierdo la invisibilidad pierdo la ventaja me da lo mismo ahí no puedo hacer nada le dejo en guardia vale perfecto eh ya a ti no no seguramente le vayan a atacar eh le dejamos un módulo propulsor no le voy a dejar en guardia igual vale aquí con media cobertura nos la estamos jugando o sea no sé qué es lo que va a pasar puede pasar de todo vale guardia actividad alienígena vamos allá vamos allá lo primero que se mueve es el dron puta mierda espero que lo mate a la primera con el cañón de riel ocho bien 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 porque ya todo lo que venga pues será que en salida podemos responder vale primer disparo llega el sniper a ver el sniper 7 de daño de láser no lo falles el sniper de todas formas hay 2 crisalidas más 5 5 de daño a ver qué pasa a ver qué pasa por favor que nos acerquen más crisalidas que no llegue que no me pueda atacar aquí viene otra puñetera crisalida tenemos otro disparo de reacción de cannon fodder 5 de daño por ahí dios 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 queda una crisalida por favor bueno ese ese disparo de sniper fallado no pasa nada venga queda una crisalida por favor que se vaya por el zen se vaya por el zen hostia todavía hay otro disparo de reacción pero fallado vale lo estábamos haciendo muy bien nos queda solo una crisalida a ver qué es lo que pasa se queda escondida no ha atacado no le ha dado tiempo a atacar sí que ataca sí que ataca me va a atacar me va a pinchar no me pincha no me ha pinchado no me preguntéis por qué ni cómo ni cuándo joder o sea me ha venido la suerte a ver eso ha sido cosa de lucky man lucky man lucky man vamos ahí ese lucky man vamos smokey o sea aléjate de ahí ya vamos ahí 89% de probabilidades y no me gasto en lanzallamas no gastamos en lanzallamas a ver sniper con la pistola cámbiate ahí le metes un buen tiraco ahí no guardia con la pistola no disparar buen tiraco que no has entendido 100% dale venga 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 3 de crítico a la mierda la crisalida perfecto así es como se hace y todavía tenemos un misilaco vamos a ponerlos en guardia no nos confiamos le avanzamos un poquito pero poquito le dejamos le dejamos de momento no vamos a recargar con él dejamos uno en guardia ahí venga este caro fodder que está cogiendo experiencia que 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 está haciéndolo mejor de lo que yo creía venga ahí venga recarga que demonios estoy contento recarguemos todos balas gratis para todo el mundo vale ahí cobertura hacia la izquierda vas muy bien tú también 4 a recargar perfecto perfecto joder joder que bien lo han hecho que bien lo ha hecho mi equipo eh lo ha hecho pero que muy bien recarga tú lo a ser pesado actividad alienígena a mi eso me ha sonado a disco me ha sonado a disco ese sonido que 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 acabamos de escuchar vale pues ahora donde está el gecko donde está el gecko acabo de pasarlo al gecko te necesito vamos ahí cobertura completa vamos allá necesito tu invisibilidad invisibilidad podría haber sido o sea podría haber sido simplemente con un misil o sea hacer un ataque ahí brutal y habría sido estupendo o sea habría sido de perfecto pero bueno nos adaptamos vale ahí cobertura completa cobertura completa madre mía con la misióncita sabéis que esto de las crisalidas porque me lo estáis viendo hacer a mí un poquito y estoy teniendo suerte pero las crisalidas son una putada o sea ubicación confirmada son dolor es sufrimiento y ya porque si hay algo peor que perder una unidad es que tu unidad se convierta en un problema o sea en una unidad enemiga y eso es lo que consiguen las jodias crisalidas no simplemente te pierdes ahí a uno de tus operativos vale vamos con el láser pesado que tiene aquí toda la vida eso sí no tiene nada de cobertura venga que demonios aquí no hay nada enfrente no hay nada o sea a no ser que sea invisible no hay nada o sea que puedo avanzar vale aquí está el sniper aquí está el otro vale pues 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 en principio venga pues por este lado aquí en la izquierda también que en principio en peligro vale todavía tenemos la granada de humo brutal y eso vale vamos a poner aquí al zen a la izquierda dando además cobertura adicional de apoyo perfecto y ya está actividad alienígena a ver si se queda tranquilo o entran que entran les espero venga a entrar que ha sido eso vale hemos escuchado el ruido un poquito hacia la derecha vale avanzamos avanzamos a ver vamos ponemos al zen aquí en la puerta como desees como desees me encanta me gusta mucho como desees si no es lo que yo desee si es para que sobreviváis para que salgamos de aquí para que podamos completar la misión que encima tenemos que todavía nos hemos olvidado vamos que nos hemos olvidado que tenemos que coger al comandante encima le tenemos que coger e intentar coger vivo eso va a ser muy complicado vale cogemos cobertura completa con el gecko para seguir con la piel mimética y poder seguir explorando ahora cuando abramos la puerta este operativo que es el más debilitado lo dejamos atrás en guardia ahí en apoyo preparando reservando nuestro misilaco porque ya no simplemente es perder la unidad sino que perderíamos nuestro único misil que nos queda y eso o sea no nos lo podemos permitir porque no sabemos qué es lo que nos van a esperar o sea lo que no puedes mover y disparar ya pero lo puedo dejar en guardia o no ah vale perdón porque sigue con la pistola o qué ah que estoy con el cannon fodder perdón vale sí venga quédate resguardado vale 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 te vienes aquí a la izquierda te vas a poner en este lado justo al chorrazo de energía que al principio no debería haber problema y no lo hay vale perfecto 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 y ya está ya está ya está sí terminar turno termina turno te quedas en guardia ahora sí terminamos turno actividad irígena no creo que abran la puerta ok hora de abrir la puerta vamos a abrir la puerta vamos a ver abriendo la puerta vale pues ahí tenemos a vale modo sigilo modo sigilo yo no pienso avanzar no pienso avanzar no así ya sé lo que me espera le dejamos en guardia se quedan todos en guardia tú aquí vale te vas a poner aquí a cobertura media cobertura ahí cobertura media cobertura vale y te quedas en guardia perfecto lo mismo se queda en guardia se queda en guardia y el sniper yo creo que lo podemos ir metiendo al sniper a ver que vaya cogiendo posición el gecko a ver donde tiene cobertura completa yo no sé si estos los abracitos a los mimosos si si tienen detector de piel mimética como ellos se pueden compartir en invisibles lo mismo modo detecta lo avanzo y entonces me hace que tenga que mover a todos los demás y como no quiero pues vamos a dejarlo con guardia de pistola pues perfecto como haya cambiado vamos allá vale lo dejamos en guardia este turno no sé si intentará algo intentan algo intentan algo vale pilla pilla osea tiene que pilar cancho por todos los sitios 4 1 vale daño por todos los sitios queda otro a ver que hace vale visible vale cuidado que le das vale fallado actividad alienígena sigue habiendo movimiento va por el zen parece que va por el zen le va a atacar nos disparan vale le ha disparado fallado perfecto 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 no te quieres esconder no te quieres esconder pues me parece muy bien que no te quieras esconder me parece muy bien debería entrar con el sniper primero no parece que haya por aquí enemigos vale a ver si va a entrar el sniper primero de reconocimiento aquí con cobertura completa no le verían o no le deberían ver porque me lo ponen rojo porque no se va no se va a transformar o que o sea no se va a cambiar si oculto míralo claro que se que se quedan oculto vale ahí está con la pistola vamos a cambiarlo vale y le voy a dejar en guardia tiene una probabilidad de disparar de 58 le dejamos en guardia ahí vale 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 y ahora ya como he puesto al sniper pues avanzamos con todos también vale a ver si me deja que lo quiero poner justo aquí bueno un poquito más atrás ahí vale con el disparo de carril ahí no le tengo a tiro no sé por qué ha perdido el disparo lo pongo en guardia no hay problema vale pues aquí con media cobertura con el cañón de riel es que no le quiero avanzar mucho tampoco lo quiero poner en el medio con este núcleo aquí que puede explotar y hacernos bastante daño así que vamos a ponerla aquí a ver qué porcentaje tiene tiene un porcentaje de 57% tiene que tener algún tipo de habilidad el bicho este bicho tiene que tener algún tipo de habilidad como le puedo ver la información al bicho que no lo puedo ver desde aquí bueno vamos a seguir a ver le voy a poner le pongo contención le pongo contención y nos aseguramos un poquito por el daño que nos puede hacer vamos a ponerle en contención venga contenido en materia holográfica vale por si acaso vale tú te vas a mover pero vas a avanzar después del resto tú sí te pones aquí en media cobertura a ver ¿qué cobertura tiene? no tiene cobertura la puerta parece que no tiene cobertura la puerta bueno así te vas a quedar aquí y te vas a poner en guardia pues si intenta abrazar a alguno te pone cariñoso y tú nada tú aquí en el cuando tranquilamente en guardia por si acaso para más adelante porque no hay demasiado número de enemigos no veo demasiado peligros en ningún sitio vale nuestro cannon fodder que coge aquí cobertura completa vamos allá actividad línica a ver qué es lo que hace en modo sencillo desaparece desaparece en modo pero contenido también desaparece ha desaparecido bueno lo bueno que no puede aparecer y disparar eso no lo puede hacer vale a ese de atrás no creo que se vaya ahí a por el de atrás nos quedamos en guardia a ver ponte ahí perfecto te quedas en guardia vale ahora mismo como es bastante posible que en el siguiente turno se ponga cariñoso pues lo que hacemos es avanzar pero avanzar despacio y poniéndolos todos en guardia así se divierten los alienígenas al menos no juegan a videojuegos cacho de doctor sen eres muy bajo de doctor sen vale no se divierten ni pues yo quiero ver esto que pues con hologramas pues se lo pasan bien ahí con sus hologramas de luces mierda tú te debería haber avanzado ahí tú te tenías que haber quedado en tu sitio perdón fallo mío fallo mío tenemos todavía un botiquín espérate vamos a meterle el botiquín que estoy yo aquí haciendo el idiota a ver tú tienes un botiquín que se lo vas a poner perfecto perfecto además se lo pones en el momento perfecto vale curar herida vale perfecto ahora ya sí ahora ya sí tengo todos mis operativos misión acá que nos estamos haciendo vamos vamos quiero ver todas las facciones después de esta misión que nos estamos currando dando ahí el dinerito ahí cuando terminemos ahí haciendo el repaso del jefe central del otro del que nos pasa el informe de datos o sea quiero mucha pasta quiero mucho dinerito quiero mucho gas para mucho yo de gastar ahí para invertirlo vamos o sea para recargar recargar recarga recarga y en guardia vamos ahí control avanzado disparo actividad alienígena se pone mimoso se pone cariñoso parece que sí parece que sí que necesitaba amor pues toma amor de cañón de riel sin daño jode eh muy buena muy buena eh dejar de disparar quietos quietos que tengo que eso se acabó que luego tengo que recargaros las armas que tenéis el gatillo fácil son de gatillo fácil y me encanta que sean de gatillo fácil me mola mucho que sean de gatillo fácil venga recargamos recargamos recargando me encanta que digáis eso que estáis bien vale el sniper el sniper se me ha quitado de la cobertura aquí no tiene media cobertura no tiene cobertura completa quiero una cobertura completa cobertura completa me lo ponéis muy difícil me lo ponéis muy difícil pues nada el sniper a ver por dónde los vamos a llevar ahora por la derecha otra vez por la derecha otra vez o por la izquierda en esta ocasión pues vamos a seguir por la derecha vamos a seguir por la derecha sobre todo porque la mayor parte de mis operativos ya están más cerca de este lado que del otro vale vale a ver le ponemos aquí con la cobertura le dejamos en guardia no a ti te voy a avanzar ya tú ya puedes avanzar más que ya no te tengo que tener ahí detrás todo delicado vale puedes ir haciendo tus cositas acompañando al resto de los operativos con ese misil tenemos la granada de humo todavía tenemos el misil el zen le tenemos al 100% de operatividad o sea estoy muy contento va bastante bien mejor de lo que imaginaba y sin el VIP sin la tecnología del nuevo combustible para lanzallamas sin muchas de esas cosas que tenía preparados sin los nuevos operativos de de X-Con o sea y va bien eso sí acabo de escuchar a mí me ha parecido crisálidas yo creo que serán crisálidas no voy a avanzar no voy a avanzar de momento voy a hacer un turno de de la suerte un turno de la suerte porque lo que voy a hacer no se debería hacer que es juntar a todos tus operativos aquí en fila para que te tiren una granada y te jodan vivo vale lo único que los voy a dejar a todos en guardia porque creo que una vez que avance aquí y me sitúe en este lado de aquí podemos encontrar enemigos y podemos encontrar crisálidas y teniendo a todos mis operativos aquí tan alejados aunque pueda hacer entrar por diferentes zonas no me gusta no me gusta estos dos sí que entrarían por aquí con el misil vale y con el zen estos tres y estos tres por el otro lado dividiendo un poquito utilizando la la misma estrategia que en el otro lado te quedas ahí en cobertura completa vale o sea mirar aquí o sea que te lanzan un explosivo te hunde en la miseria ahora mismo vale te quedas en guardia cubrimos protegemos nada tú igual vale recarga efecto y el zen aquí todo el medio igual también en guardia vamos allá te quedas en guardia contra muy bien vale actividad alienígena en principio no deberíamos tener ¿veis? por esa dirección por esa dirección vamos a entrar por los snipers por aquí ¿qué es eso? no sé qué es eso que suena vale media cobertura el problema ahora mismo el problema que tengo ahora mismo tengo una cobertura completa aquí porque aquí hay una cobertura completa hostias cobertura completa invisible veo lo que hay a ver y aquí a la izquierda no pero aquí sí venga 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 vamos a cambiar vamos a cambiar a ver qué hay a ver qué veo veo algo o no veo nada no veo nada todavía desde ahí no se ve nada vale no se ve nada avanzamos no sé si avanzar voy a avanzar con estos voy a avanzar con los de con los de la derecha me muevo a la posición vale todo tranquilo guardia el humo el humo sería para aquí en caso de que lo necesitemos un sniper por aquí por ejemplo situado pero antes tendríamos que quitar toda esta incertidumbre de aquí toda esta niebla toda esa oscuridad vale tú igual tú me vas a avanzar aquí media cobertura me dirijo allí vale no veo nada se queda resguardada el zen vale que tampoco avance mucho aquí con con media cobertura a ver entraría primero uno creo que vas a entrar tú primero entrarías a este otro lado sí tú entras a ese otro lado vale así lo quiero tener posicionado con un apoyo del zen por si hay problemas hacer algo todavía tengo una carga de lanzallamas vale te quedas ahí perfecto con guardia permanente vale el láser pesado lo mismo o sea aquí teniéndolo para esta entrada de aquí pues la cosa se complica ahora mismo no podría hacer nada pero ya le tengo situado para el siguiente turno vale perfecto vamos a guardia sí que podría hacer algo con guardia te quedas en guardia vale actividad alienígena bastante tranquilo vale con el sniper lo he movido aquí a un sitio donde no lo habría movido simplemente por ver si encontraba a los enemigos porque el sniper debería estar en esta zona de aquí así que ahora el volverlo a mover a este lado va a hacer que pierda pues otro turno en controlar esta zona vale movemos al sniper al poder 1 lo ponemos aquí a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa es casi como una versión más grande del sectoide what a cat qué dices si me la suda el sectoide o sea me la suda muy fuerte el sectoide what a cat o sea what a cat no pero qué mierda una mierda una mierda tío o sea no puede ser o sea no puede ser vosotros sabíais que saltaban las cristalidades yo no lo sabía yo no sabía que saltaban what a cat what a cat y el del misil aquí ¿sabéis? hostias hostias a ver el sniper ese sniper ese sniper tiene que salir de ahí ya a ver ¿por qué no sale el sniper? ¿por qué no sale el sniper? que no me lo coge no me coge a la unidad ¿lo veis? no no me coge a la unidad no sé por qué no me coge a la unidad ¿por qué no me coge a la unidad? ¿qué mierda se ha pasado ahí? no sé qué pasa ¿se ha hecho caca o qué? o sea se ha cagado el miedo míralo ah claro porque ya la había movido perdón 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 sorry es que he flipado aquí viendo tanta crisálida bueno he flipado no estoy flipando estoy flipando muy fuerte pero que muy fuerte voy a atacar vale o sea lo único que me queda o sea brutal meterme aquí con el zen y quemarlas o sea porque el misil no les llega el misil no les va a llegar wow o sea wow a ver si te pones ahí vamos a intentarlo a ver qué puedo hacer desde ahí si pudiese lanzar el misil no puede lanzar el misil no puede lanzar el misil a ver qué porcentaje madre mía 60-80 no si para crisálidas aquí tienes todo lo que quieras y más vale tú no tienes no tienes misil va a ser pesado o sea son muchísimas son muchísimas no sé cómo lo voy a hacer vale este debería cargarse a esta crisálida por lo menos a ver qué porcentaje tiene 72% no la mata es que encima no la mata sabéis venga metele 72% vamos allá what a cat 4 de daño 4 de daño 4 de daño con el zen es que encima que pena que pena que pena a ver tengo que retroceder tengo que retroceder no vale contenerlas no vale no vale hay que retroceder what a cat vamos a perder al cannon fodder me da me da que sí vale dejamos ahí en guardia con el sniper con el sniper con el sniper con el sniper lo mejor que puedo hacer sería colocarlo en un buen sitio para disparar wow hay que sí tengo hay que correr ciertos riesgos a ver disparar no 88 es que las otras van a subir las otras van a subir 100% 100% hombre si pudiera disparar a la primera que me hace ahí un 100% pues venga pues disparamela si le puedes meter disparo crítico 55% pues vamos allá vamos 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 revientamela 5 de daño no la ha reventado no la ha reventado es que esa puede que nos alcance vale ponemos en guardia nos ponemos en guardia igual y a ver que es lo que pasa vale adiós adiós vale empieza a mover oh que se puede acercar por ahí o atacar dios ven venenado ven venenado ha envenenado a nuestro sniper inmune 5 vale 5 de daño no se como que inmune digo si no tengo que tiquín venga reacción reacción vamos 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 pilla la grisalidad fallado fallado bueno 7 de daño 7 de daño vale a ver si se amontonan todas aquí joder nada por el sniper me matarán el sniper van a matar el sniper vale o sea no se donde mierdas va vale otra que sube va por el cannon fodder otra que sube por what a cat vale sería inmune a la primera porque a la segunda no se le impune dios que lo hemos visto ha sido horrible ha sido horrible no quería mirar vale y el puto sectoide a ver que hace con su pistola sniper me va a joder vivo ya verá que no que hace control mental venga ya tío no puede ser todos los avances que hemos hecho hasta ahora serán inútiles ante un poder de este tipo no puede ser joder no puede ser what a cat what a cat es que o sea me ha jodido ya con lo que me faltaba ¿no? muy duro esto es muy duro además que este tiene que ser el comandante tiene que ser el final todo lleno de crisalidad por todos los sitios o sea no tengo granadas ni wow daños con la tela es que no 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 modelo propulsor aquí sí me quemo dos crisalidas pero el problema que sigo teniendo es el puñetero alienígena de mierda y no le puedo atacar porque está rodeado de crisalidas por todos los sitios y este me va a disparar y no sé cómo quitárselo y encima tengo aquí dos o sea estoy muy puteado y encima no le puedo mover porque es que encima no puedo mover a el sniper lo quemo también ¿o qué? me han pillado me han pillado pero bien vale pues con lo que pueda con lo que pueda no, tú no tú no, tú no que vas a disparar el sniper ¿eres idiota o qué? a ver la crisalida la sorpresada disparar siguiente venga a la crisalida la crisalida la crisalida muere vale perfecto perfecto por lo de la crisalida vale el francotirador todavía puede disparar se carga la crisalida espérate un momento no, no, no 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 tiene porcentaje de si tengo una probabilidad con el sniper aunque lo vaya a perder porque tiene pinta de que lo voy a perder disparo a la cabeza no a ver pero no estoy con el sniper joder aquí vale disparar no 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 tampoco no me digas que no le tiene a tiro al cabezano alienígena 68% ese es el cabezano alienígena no me da a mi que sí que es el cabezano alienígena 68% joder disparo incapacitante si le disparo es que me tengo que quitar a la crisalida me tengo que quitar a la crisalida a ver disparo a ver estoy con disparar pistola sí venga aceptar dale 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 no que era con la pistola que vale no sé que ha pasado ahí sí ascendido espérate que no mueras dios o sea no 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 se me ocurre otra cosa o sea no se me ocurre otra cosa y encima este le tengo que sacar aquí porque la crisalida va a venir a por mí y tengo que lanzarla dichosa de humo vale intentaré lanzarla vale nada de humo ahí iría nada no la lanzo no la lanzo no la lanzo me piro me piro no la lanzo seguimos retrocediendo va a ser muy feo esto eh va a ser muy feo este está controlado mentalmente no le puedo poner en guardia no puedo quemarlas estoy muy jodido estoy francamente jodido con esto que me acaban de hacer me va a disparar al sniper joder vale pues nada que recargue estoy recargando que recargue y ya está vamos allá actividad alienígena vamos un poquito de suerte dame un poquito de suerte vale primera crisálida la crisálida mírala a ver no me ataques encima no me jodas tío o sea no me jodas no me jodas se mueve mucho tiene mucha movilidad o sea no pueden tener esa movilidad y encima atacar vale saca el zen 6 de daño ¿sabéis? o sea casi nada va encima el pocho que hostia se le acaba de dar el pocho eso sí menudo ostión que se ha dado vale claro que sí bueno dispara por lo menos uno de daño uno de daño wow encima las crisálidas ahí separadas muy bien muy bien y sigue controlada mentalmente o sea sigue controlada mentalmente es demasiado o sea es demasiado se han pasado se han pasado muchísimo 90% te lo cargas o sea es que hay que ir a por el cabrón de abajo y está lleno de crisálida y tenemos un zombie tío o sea a la mierda fuera crisálida 7 de daño encima no la mata encima no la mata y encima también otra cosa que son súper resistentes vale a ver porcentaje dale bueno pues luchamos hasta el final luchamos hasta el final ya lo veo que ha caído a ti yo que sé te pongo en contención ¿o qué? vale cárgate a la crisálida vale bueno por lo menos esa esa sí que la ha dado vale perfecto más 2 de salud restaurada vas a tener que que bajar a por la mierda esa otra crisálida ¿no? vale el zombie 8 encima se mueve me va a joder bien míralo a ver esto dolía que te cagas tenía mucho daño vale crisálida si viene el otro pocho ya crisálida venga esto se anima se anima ah esta se ha ido esa crisálida se ha ido vale puta mierda con el me va a joder míralo 3 de daño 3 de daño me está jodiendo el puto bicho eh dios mira mi sniper o sea mi sniper zombie joder no puede ser no puede ser vale bueno aquí tenemos por lo menos o sea esto por lo menos sí o sea que pille mira como se ha escondido la otra puñetera crisálida ahí vale buena esa buena vale ha entrado en pánico la crisálida se pira este este no entra en pánico ¿verdad? sí si entra en pánico si entra en pánico ha entrado en pánico un poquito de suerte ahí he tenido un poquito de suerte eh tengo la crisálida me la tengo que cargar a ver que porcentaje tienes nada porcentaje porcentaje no te lo cargas 91% joder guay encima me lo falla tío ¿cómo me fallas eso? mierda joder eso digo yo mierda mierda muy grande muy grande la mierda esta vale hay que hay que joder al alienígena este de abajo vale me voy a encontrar con otro zombi que no y con otra crisálida ahí no sé qué es porcentaje a ver 73% 33% solo no me jodas tío guatacate y encima con el zombi de abajo vale me voy a alejar aquí tenía cobertura no me queda más remedio deberíamos andarnos con cuidado ¿sí no? ¿por qué? no hemos de olvidar lo que ocurrió la última vez que nos encontramos a este alienígena guau o sea guau vale más dos de salud restaurada les toca ahí viene el zombi otra vez viene el pochillo 8 de daño tío 8 de daño vale la crisálida me va a atacar por ese lado estoy jodido también vale nada encima ha fallado el otro inmune pone 5 de daño vale va por el zen no no va por el zen solo ha pensado mejor no sé qué ha hecho ahí vale por ahí viene el pocho por ahí viene el pocho es que como me ha cazado el puto alienígena ese de alienígena este de aquí mirale ahora se mueve huye huye maldita sea y encima puede disparar con el control mental no 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 ha disparado no sé qué está haciendo no como me duele cuando me dispara mi propio soldado como me duele de verdad vale uno de daño uno de daño ese es igual otro que está muerto ¿no? a ver necesito poder o sea no o sea es que me pongo al lado suyo ¿sabes? si hace falta y te flanqueo o sea este tiene que oh ha perdido había perdido ha perdido el control mental que gilipollas soy que gilipollas soy y ahora le podía haber lanzado ahí el misilaco es que este no va a sobrevivir ¿sabes? lanza el misil y nos lo cargamos a todos o sea Dios a tomar por culo o sea atención fuego amigo esta cienca se habrá daño blanco aliado o es que sí tomar por culo vamos a la mierda y es que no me queda otra no me queda otra prefiero que muera ¿sabes? vale todavía tiene uno de vida ahora sí que puede matarlo ¿vale? matalo 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 por tu padre vale ha matado a la crisálida bien 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 ya veo que no es una amenaza pero sí o sea no pero sí vale antes de que se conviertan en crisálidas debería poderlos destruir no voy a poder destruirlos ahí venga 100% 100% guay me viene el otro detrás ¿sabes? me viene el otro muerto ya más dos de salud restaurada que tengo otra crisálida aquí metida ¿dónde? puta mierda aquí viene la crisálida vale por lo menos no te muevas no por lo menos no me ataques ¿qué? ¿que te mueves y no me atacas? pues claro que sí pues cómo no voy a atacar con las crisálidas vale este me va a disparar ¿no? me da igual toma ahí fallado yo lo voy a fallar cabrón eh buf o sea buf o sea Dios vale cañón de riel vamos a por la crisálida te la zumbas zúmbatela 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 bien zumbada ahí nos la hemos zumbado perfecto mi cargador está vacío hostil neutralizado perfecto what a car puta carnicería que hemos tenido aquí vale este para que le lance un misilaco joder es que me ha cogido al del misil ¿sabéis? o sea es que encima me ha cogido al del misil el cabrón o sea fúndetelo 50% fúndetelo venga vamos 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 o sea vale ¿sabéis qué? vamos a joderle a ver disparar porque encima me lo llevo ¿sabes? 80% métele el 80% métele ahí un 80% 9 de crítico me lo llevo este me lo llevo vamos que si me lo llevo tú te vas a quedar aquí en guardia protegiendo al zen vamos o sea ya me podéis dar mucha pasta a las facciones y todo porque voy a atacar o sea no puede ser no puede ser lo que habéis hecho aquí vale nada de humo no llega ahí pero llega para mis hombres venga que no le vea para que no me lo pueda controlar mentalmente digo yo ¿no? que si no lo ve no me lo podrá controlar mentalmente vale porque a ver que me dispara me dispara que me vas a hacer que me vas a hacer se esconde se va se pira oh oh me queda una de vida cabrón vale fallado es el momento de pillar al comaznante bueno el objetivo si que lo vamos a cumplir me da a mi eh lo vamos a cumplir joder o sea partidaza pero como duele o sea duele mucho duele mucho hay cosas que duelen mucho x con o sea y lo sabéis el mejor juego o sea bueno lo vivo cuando está en el 2 digo el 2 es el mejor pero ahora mismo es que es brutal esto es brutalísimo venga que te vienes para casa que te tenemos que interrogar cabrón jefe vámonos comandante sectoide está aturdido completado lo hemos conseguido jefe central agentes de quisco perdidos 2 solo es esencial comenzar la investigación lo antes posible ahora que hemos capturado este dispositivo probablemente debamos esperar que los alienígenas nos persigan más agresivamente dudo que la derrota formase parte de su plan ha habido dolor ha habido mucho dolor o sea ha habido mucho dolor en este gameplay pero lo hemos conseguido o sea lo hemos conseguido yo ya cuando he visto todas las cristalidades he visto al alienígena que me había manipulado mentalmente el enemigo creía que no iba a salir ninguno o sea que no lo íbamos a completar que íbamos a morir todos y yo que sé que a ver como lo hacíamos o sea no tenía ni idea pero hemos hecho lo que hacemos siempre que es seguir adelante a completar nuestra misión por encima de todo mantener la sangre fría y eso al final es lo que nos ha salvado la vida porque bueno y tomar decisiones un poquito duras porque o sea lanzarle ese misil encima a uno de tus operativos pues es bastante duro o sea ha sido ha sido complicado pero claro es que de otra manera la acción que tenía no iba a poder cargarse a ninguna de las crisálidas y la otra lo iba a matar o sea y encima me lo iba a convertir en un zombie que iba a tener otra unidad enemiga más añadida a eso tampoco contaba con que de repente en ese turno iba a desaparecer el control mental del alienígena o sea han sido un montón de factores que vas aprendiendo con la experiencia pero desde luego o sea el juego está muy bien hecho porque hace que no se te olvide o sea esa experiencia que aprendes no se te olvida estoy seguro de que a vosotros también después de ver este gameplay no se os va a olvidar porque what a cat y hemos perdido ¿a quiénes hemos perdido? bueno hemos perdido hemos perdido al canon fodder que me daba igual dios aguile dios con su piel mimética no puede ser vale gracias gato vamos ahí vamos que lo hemos conseguido si joder si venga es que lo hemos completado todo muy bien muy bien me gusta me gusta me gusta mucho bueno oye esas facciones ese dinerito como que algo va mal hombre después de dos perdidas si no tenemos más alertas en todo el sistema y encima eliminamos a su líder en mi opinión eso es una victoria doctora si que lo es bueno tampoco seas tan pesimista vale o sea es una victoria que esto se viene muy arriba que no es plan de sacar el confeti y los globos vale pero joder que has perdido dos unidades hay que celebrarlo dios lo hemos conseguido misión completada vamos esa facción quedaba un día oye por cierto los operativos que vienen de camino además mira venían dos que son los dos que he contratado dos que han muerto mezcla necesitamos mezcla creo que tenía 20 de mezcla las cosas miméticas estas ya no las puedo construir o sea se está poniendo muy difícil ¿qué pasa? me alegro de ver que no soy la única que comprende que esta guerra aún no ha acabado pues claro que no ha acabado la existencia de este artefacto que creemos que es alguna clase de dispositivo de comunicación nos obliga a preguntarnos si el comandante sectoide era el líder de los alienígenas entonces ¿con quién o con qué se estaba comunicando? buena pregunta creo que esta es en realidad la misma criatura que nos encontramos en nuestro primer contacto con los alienígenas como hemos observado es capaz de usar de algún modo su mente como si fuese un arma si estudiáramos el tejido cerebral de este especimen quizá podríamos adaptar esta capacidad a nuestros propios fines me mola me mola mucho eso que ha dicho venga a ver informe o sea nuevo objetivo rastrear la señal de la hiperonda e investigar baliza de hiperonda aceptar dios grandemente herido herido 14 días dios menos mal que llevamos el robot ese sin el robot tampoco lo habríamos conseguido vamos a ver los ascensos nuevo entrenamiento bolsillos amplios confirmar comandante madre mía nuestra smokey que capa es la mejor smokey o sea smokey no puede morir smokey tiene que llegar al final de la serie de gameplays darle a like si queréis que smokey llegue al final de la serie de gameplays por favor comandante bolsillos amplios permite un uso adicional de los objetos de uso limitado de tu inventario dale dale ah vale que ya lo tengo bolsillos amplios guay a ver siguiente energy richard a ver a que me sube a capitán de dos granadas zona peligrosa aumenta el efecto de zona de contención y en todos los ataques cohete en dos casillas vamos ahí aumentame aumentame el poder de cohete el poder de la piña aumentame el poder de la piña otra captura viva de las gracias a sus hombres de mi parte comandante se las daré sé que no estaría fácil traer a uno de estos con vida desde luego que no lo ha sido no le quepa duda de que el equipo de investigación sabrá compensar las molestias eso espero no hay investigación disponible comunicación de hiperonda pistola de plasma interrogar comandante sectoide a eso es a lo que vamos a ir ahora mismo lo primero de todo que ya sabéis que tenemos ahí unos días el pánico ha disminuido lo hemos conseguido x con algo de infiltrarse la base de la indígena de sudamérica y destruirla el pánico ha disminuido disminuido a ver si lo termino de decir venga venga practícalo ahí disminuido joder el pánico ha disminuido en todo el mundo en un 2 lo he conseguido no ha sido tan difícil vale pues ahora todo se el pánico ha disminuido en todo el mundo en un 2 y eso es brutal porque si no perdíamos un montón de facciones hemos perdido dos hombres es cierto hemos perdido dos grandes hombres uno más que el otro y no porque fuesen más grande humanamente sino porque llevaba más tiempo que nosotros porque tenía pues un montón de recursos de mezcla invertido en él porque ha sido pues yo creo que el que nos ha hecho avanzar con la piel mimética mientras íbamos haciendo las estrategias que han salido mejor y peor no han salido todo lo bien que queríamos pero desde luego nos ha ayudado a no ir tan a oscuras ir tan bueno pues sin saber con qué nos íbamos a encontrar hasta el final que eso ha sido ya o sea ha sido el desmadre de cristalitas zombies el otro aquí manipulando en la mente y no ha habido manera de poderlo pues que sobreviviese pero desde luego que sin él no habríamos llegado hasta ese punto así que muchísimas gracias a ese operativo por haberlo conseguido y aunque haya perdido a esos dos hombres y con todos esos recursos o sea esto realmente a una escala general a una escala mundial a una escala económica y de materiales y de recursos es muchísimo más grande que la pérdida de esos dos soldados el haber completado esta misión como lo hemos hecho así que estoy muy muy pero de verdad que muy contento es verdad que duele pero estoy contento por lo que hemos conseguido vale pues ahora tenemos el cuartel vale tenemos 70 de mezcla no se donde hemos conseguido la mezcla debe ser de la nave además de la nave seguramente vamos a verlo en un momento en la sala de situación nos vamos a ir a la financiación a visitar el mercado gris porque aquí mira 325 el erio bueno 141 de alaciones alienígenas esto sigue más o menos igual tenemos bueno un fusil de asalto de sal que se pueden vender aquí pero no nos puedo equipar y tenemos bueno tenemos mucho dinero aquí o sea tenemos mucho dinero para poder invertir fijaros se ha quitado en dos o sea tengo dos satélites ahí preparados esto vuelve a la normalidad esto antes de empezar esa misión era un caos estaba casi todo en amarillo naranja y después de de que hubiera pasado ese día yo creo que habríamos perdido por lo menos la mitad de las fracciones que teníamos ahora seguimos teniendo ingresos y teniendo una cobertura y un apoyo económico de materiales recursos para poderlos administrar y poder seguir completándolo dentro de poco ya llegan los nuevos imperativos esto parece que se había quedado todo tranquilo a ver que es lo que pasa transmisión descodificada a ver siguiente debe ser un informe de datos impresionados con el progreso del proyecto X como hasta la fecha comandante no os esperéis no os esperéis han superado nuestras expectativas esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera muy bueno muy bueno muy bueno vale pues veo que Rusia lo siguiente que vamos a intentar pillarnos es Rusia y Francia con dos coberturas de satélites para no perderlo además que Rusia económicamente también era bastante fuerte luego ya intentaremos Estados Unidos creo que no vamos a poder conseguir todas pero Rusia me gustaría Estados Unidos me gustaría también Francia me gustaría México me gustaría Sudáfrica me gustaría Japón me gustaría China me gustaría joder si es que me gustaría todas pero bueno si tengo que a lo mejor quedarme sin pues a lo mejor un India Egipto a ver cuánto tenía Egipto de dinero bueno esto luego lo miraré joder Australia Australia debería ser con lo grande que es y todo debería ser pastaca bueno lo miraré y veremos a ver dónde aplicar los satélites y dónde ponerlos dónde es lo más práctico pero bueno esto es otra cosa o sea esto es otra cosa estaba todo de locura ahí vale llegan los soldados modificación genética buscar actividades y ahora bueno pues a construcciones vamos a ver lo del ZEM vamos a ver soldados tengo que equipar los nuevos soldados ponerle las nuevas operaciones cortarlos abrirlos o sea tengo que prepararme el nuevo escuadrón porque después de las bajas que hemos sufrido pues vamos a tardar un tiempecito en recuperarnos así que prepararos para un montón de nuevos canon fodder y bueno pues eso que si queréis que Smuky sobreviva a todos los gameplays darle a like que no va a ser nada seguro ni os aseguro nada pero yo que sé la intención ¿no? quién sabe lo mismo entre todos lo conseguimos nos vemos espero que os haya gustado esta misionaza y este pedazo de gameplay de los diarios perdidos de XCOM aquí en Seven en Seven Space Monkey TV nos vemos y este pedazo